Montones de ilusionistas y algunos que se salieron corriendo de la sala mayor de sesiones de la Cámara Nacional, o sea, del Congreso. Este, esta bonita expresión de la UNP de reconocimiento a este servidor. No, le estoy entregando a usted que me guarde bien bonito. Este, ayer, por ejemplo, hubieron cualquier cantidad, yo diría, de irresponsables, y voy a describir por qué. No porque no estuvieron en la sala, como además ellos deberían estar responsabilizados de aprobar la proforma presupuestaria, es decir, la programación financiera para este año, no estuvieron allí. Unos, otros se fugaron, como esas fugas de los colegios. Cuando teníamos que entregar algún deber importante y que por incumplidos no lo llevamos en nuestro morral, nos fugábamos. O cuando había que, o cuando había que dar la lección, dar un informe a todo el grado, a todo el curso de lo que habíamos investigado. En fin, de nuestras preocupaciones sobre lo que nos iban a enseñar a fondo en esa clase. Allí, entonces, la gente más bien decía, esto va a tener, esto va a tener connotaciones después de poco tiempo. Va a ser terrible. Y yo prefiero no suscribir, ni votar, ni dejar en actas mi nombre. Así es que me voy corriendo. Bueno, aquí tenemos una lista, ¿no? Por lo menos para que no les paguen las dietas. Porque deben quedarse, si no quieren responsabilizarse del documento económico, de la autoría, de la contribución con su voto en la aprobación de esa programación económica, por lo menos discutan, señores. Por lo menos hagan conocer, hagan conocer que los propósitos no van a ser conseguidos. No van a ser conseguidos. Esta es la cosa, aquí están, sí. 22 asambleístas dejaron sentado su inasistencia. Aquí les han puesto voto ausente. No, no hay ningún voto. El hombre, la mujer, la distinguida dama, como el señor Cristian Montenegro, como Lenín Márquez o José Márquez, como María José Carrión, que todos la conocemos, como Miguelito Carvajal, que estuvo en la mañana, aquí con nosotros ayer, como don Casinelli, ¿no? El señor Casinelli, el adorado por las mujeres, le hemos visto así muy, sí, muy, muy desprendidas las damas, con el señor Casinelli, es un líder femenino impresionante. Bueno, Juan Carlos Casinelli tampoco estuvo allí, no aprobó la proforma presupuestaria. Ah, es que me fui, no creo que al baño, porque le estaban reclamando. Le decían, Casinelli, Juan Carlos, Casinelli, Juan Carlos, tres veces. No estuvo Casinelli. Delgado Gutiérrez, Alexandre Isabel, Cuesta Ríos, Elisa, De la Cruz, Ulises, ha tenido, Ulises ha tenido dos nombres más, Bernardo y Germán, Germán Ulises, De la Cruz. Él dijo, no, me pueden hacer un golazo después de poco tiempo. De la Cruz Gaspar Adriana Miosotti, Jaramillo Rodríguez Víctor Hugo, Víctor Hugo Jaramillo tampoco estuvo allí. Se corrió o tuvo algún apuro, pero no aprobó con su voto la proforma presupuestaria que regirá este próximo año. El señor juez, no, pero él es apellido juez, creo que los juez son de la provincia de Los Ríos. Don Omar Giuseppe, juez, juez, se han casado entre primos, y allí está el producto. Era el once asambleísta de los veintidós que no estuvo allí. La Riva Alvarado Osvaldo tampoco estuvo allí. Brito Mendoza, Mónica, Cristina, Medina, Mera, Víctor, Clemente, Rodríguez, Delgado, María, Verónica, Sáenz, Sáenz, Deviteri, Lautaro, Enrique, Sáenz, Deviteri, Lautaro, Enrique, qué raro. Matías Apolinario, Rita, Azucena, su tocayo Apolinario. Este Montgomery, Luis Sánchez Ordóñez, Pacheco Ordóñez, Bayron Eduardo. Sí, Patricio Donoso Chiriboga, qué sería de Patricio. Luis Antonio Pozo Salgado, Luis Antonio Pozo Salgado, y Diego Salgado Riva de Neira. Veintidós asambleístas que no estuvieron en la aprobación de la proforma presupuestaria. Documento tan importante, orientador de la inversión pública, imagínense, del Estado, no solamente del gobierno. Del Estado, de los GAD, o sea, de los gobiernos seccionales, alcaldías, prefecturas, tenencias, jefaturas políticas, creo que hasta gobernaciones. Ahí está. Bueno, estábamos hablando del ilusionista y la compañera María Belén Arroyo, distinguida periodista de la revista Vistazo, había construido esta crónica en donde con una gran metodología y, digamos, bosquejando una realidad que a uno le convoca una lectura completa, nos ha querido demostrar lo que el señor presidente tiene como don especial. Porque, como alquimista, no nos ha dado sino muy pocas satisfacciones, convirtiendo el plomo con el oro. El ilusionista, en cambio, convence de que el plomo es oro, pero esto en términos generales. El ilusionista se gana los aplausos. El ilusionista llena auditorios, no solamente sabatinos. Donde quiera que vaya a improvisar un auditorio, el ilusionista convence y recibe honores. Honores. El presidente Correa también tiene, al parecer, sus dotes de encantador de masas. Eso está probadísimo. Hágame oír la parte en que amenaza ayer. Esta es una exclusiva de la cadena democracia. Por allí estuvo nuestra grabadora, lista a captar esto. Esto le dice a todo el mundo de la oposición. Que si quieren nos ponemos la transitoria, me les lanzo en el 2017 y les vuelvo a ganar. Que me avisen nomás, que haré una firma, pero que después no anden llorando. ¿Ok? Con todo gusto. Bueno, ¿qué les voy a decir? Si estos sufren porque me presento y sufren porque no me presento. La cuestión es seguir sufriendo. Son devotos del buen sufrir. ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puedo hacer? Lo único que les puedo decir es que les vamos a derrotar nuevamente el 2017 con el apoyo de todo nuestro pueblo. Esto es lo que dijo ayer. Es su estilo, el típico, que alguna vez tendrá esa denominación. El correazo o alguna cosa lo vamos a recordar permanentemente al señor presidente. Bueno, sigo con María Belén Arroyo y ahora en términos formales. Su anuncio de que pedirá al legislativo una transitoria a la enmienda constitucional sobre la reelección indefinida es el mejor acto de ilusionismo en sus nueve años de carrera política. Su as bajo la manga salió a la luz en el momento oportuno, días antes de que la Comisión para las enmiendas constitucionales discuta el informe para el segundo y definitivo debate en el legislativo. Este se producirá antes de que termine el año, coincidiendo los tiempos hacia las elecciones generales del 2017 que, como acaban de escuchar, dice que barrerá con todos nosotros. El mandatario, en funciones desde el 2007, posiciona el mensaje de que no quiere beneficiarse de la reelección del año 2017. Acto seguido, le pide a su bancada parlamentaria incluir este cambio que él le llama transitoria. Es su hijo favorito o es su hija favorita este mismo momento. La transitoria. Si tuviera efecto su petición, no pudiera ser candidato en los comicios que vienen. Tampoco 41 asambleístas y 35 de su movimiento político y 6 de oposición. 35 más 6, 41 asambleístas. No es un anuncio inocente, estimados amigos oyentes. No es un anuncio inocente, dice y advierte el asambleísta Patricio Donoso, legislador de Creo, quien ya estará con nosotros en breves instantes. Esta transitoria invocada por el presidente no es viable porque no estuvo incluida en el texto aprobado por la Corte Constitucional un año atrás. Tampoco fue debatida por el Pleno Legislativo a inicios de diciembre del 2014. Guillermo Lazo, que se vislumbra como candidato, asegura que las enmiendas son ilegítimas. Se hacen de espaldas al pueblo. Eso no cambiará por ninguna transitoria que pretenda dulcificar un trago amargo que para la democracia suponen. Meses atrás, Antonio Gagliardo, ex juez constitucional que era afín por el hermano Alianza País, mencionó que el texto de las enmiendas no pudiera ser modificado por el Legislativo, tesis que comparten los asambleístas Henry Cucalón y Luis Fernando Torres. El fallo ilegítimo de la Corte Constitucional dejó al Parlamento reducido a un redactor de puntos y comas. Bueno, pues aquí está la autora de esta crónica que tiene su estilo. Que inserta la manera como ve la clase media, la clase ilustrada, y con diferente lenguaje de conclusiones, de definiciones, inclusive, el pueblo, pueblo. Es una crónica que nos va a servir de eje fundamental para comenzar a pensar que las cosas van de mal en peor y que el señor presidente de la República como que ostenta de que él tiene todos los hilos del poder en sus manos y se burla y se mofa y ridiculiza y se siente firme, seguro, complacido además con lo que viene haciendo. Este Parlamento prácticamente tiene en sus manos a la democracia ecuatoriana. Es un intertítulo también que nos invita a un pensamiento de reflexión al unísono. Y si ustedes quieren más, ya nos va a comentar, me encantaría, no María Belén Arroyo, por el momento, sino nuestro distinguido amigo y compañero de tertulias, experto en materia constitucional, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica en Quito, el señor doctor Santiago Guarderas. ¿Cómo ve usted esta amenaza con la que les tiene fritos a sus coidearios el señor presidente Correa? La muerte cruzada. ¿Qué es esto? Faltaría un tema tétrico que usted encuentre en el lugar donde encontramos, como para presentar a Drácula, un espantador de masas también, complicadísimo. ¿Qué es esto? Este fantasma de muerte cruzada con lo cual les domina y les pone contra el sillón a moros y cristianos. Bienvenido. Tenga la gentileza, Santiago. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a María Belén. Un saludo a Radio Escuchas, esta prestigiosa radio. Usted ya se deleitó con esta crónica. Me he deleitado y justamente quería contribuir con María Belén con el tema de cómo demostrar jurídicamente lo que yo he llamado que las enmiendas, que no son enmiendas, reformas, son constitucionales. Además, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa, Gonzalo? Algo escribió Simón Pachano ayer de la trampa. Yo he venido sosteniendo, porque este es un tema que es muy importante y que, lamentablemente, yo no lo he escuchado y lo he señalado ya en algunos medios. Todo esto debemos partir en el dictamen de la Corte Constitucional. Porque ahí viene la trampa, o sea, el origen de esto. Recuerde usted que la Corte Constitucional, cumpliendo las disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías, emitió un dictamen respecto cuál era el procedimiento que debía seguir las enmiendas propuestas por la Asamblea. Y ahí hizo todo un análisis de la reelección que tenía que ver con el artículo 114 y con el artículo 144, que se refiere a los asambleístas y al presidente de la República. Para decir que son enmiendas, Gonzalo, para decir que eran enmiendas, no reformas, sostuvo que lo que estaban pretendiendo estas enmiendas era ampliar los derechos de participación, que de ninguna manera se trataba de una restricción, que lo que se hacía es favorecer el derecho de participación. Entonces, fíjese usted, y que la norma actual de la Constitución era restrictiva de los derechos, porque no permitía que las autoridades electas puedan ser reelectas. Yo quisiera, Gonzalo, si usted me permite, leer dos párrafos que son importantísimos dentro de este dictamen. Dos párrafos. El uno dice, resulta entonces que la limitación a candidatizarse de las personas que hayan ocupado un cargo público de elección popular y que han sido reelectas por una ocasión comporta una limitación no justificada a los derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos que están aspirando a una reelección y el derecho a elegir de estas personas. Toda vez que el participar dentro de un proceso eleccionario no genera a priori una determinación de que aquella persona va a ser reelecta, puesto que será el soberano quien determine a través del sufragio que aquella circunstancia opere. En ese orden de ideas, la propuesta de cambio constitucional permite viabilizar un ejercicio pleno e integral de los derechos de participación de los electores, así como de las personas que pretendan ser electas nuevamente. Y un segundo párrafo dice, se colige, por tanto, que a través de esta propuesta se busca el ejercicio democrático de los derechos de participación en cuanto al derecho al voto, sin limitar la facultad de ser elegidos para quienes participen por la reelección por más de una ocasión. En conclusión, la propuesta de modificación garantiza el derecho de los ciudadanos para elegir a sus representantes sin que exista discriminación hacia las personas que deseen candidatizarse para un cargo público de elección popular que hayan sido reelectos en virtud de sus derechos constitucionales de participación en la especie a ser elegidos. Ahora sí vamos explicando a la gente. Incluir una disposición transitoria que en los mismos términos de la Asamblea significa una restricción de derechos y una discriminación nos muestra claramente que es una disposición transitoria inconstitucional. Con la misma argumentación de la Corte Constitucional tienen los elementos para decir, señores, ustedes están yendo en contradicción a lo que nosotros hemos señalado, el haber impedido que estos ciudadanos, los 35 o 41 asambleístas y el Presidente de la República, incluyeron en esa transitoria una disposición restrictiva de derechos y por lo tanto también discriminatoria. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a acoger el artículo 106 de la Constitución que establece el control constitucional posterior de las enmiendas de reformas y dice que la Corte Constitucional tiene las enmiendas, reformas y cambios constitucionales podrá ser demandada ante la Corte Constitucional de acuerdo con las siguientes reglas. Las enmiendas que se tramitarán a través de la Asamblea pueden ser demandadas por vicios de forma y procedimiento en su trámite de aprobación. El examen de los vicios formales incluye el análisis de la competencia de la Asamblea Nacional para reformar la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que la Asamblea Nacional no tiene competencia para restricción de derechos porque eso únicamente lo puede hacer la Asamblea Constituyente. Ergo, significa que todo esto es inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? ¿Habrán pasado las enmiendas? ¿Se demandará la inconstitucionalidad de la transitoria? En su momento oportuno, la Corte al editar medida cautelar porque para eso es inmediato, al siguiente día se suspende y luego declarará inconstitucional. Rafael Correa se presentará como candidato y ganará las elecciones. Este título del diario de vistazo del ilusionista es perfectamente porque todo esto es una ilusión, un espejismo para que simplemente decir miren, pero es que además va a ser una cosa Gonzalo, estas dos cosas adicionales. Yo, la imagen más importante, el tesoro más importante de la revolución quise ser independiente. Yo dije que no quiero participar en la propuesta electoral y la Corte Constitucional independiente ha resuelto, pero ¿cómo no va a resolver contra sus propios argumentos? O sea, sería un jaraquiri ponerse a decir lo contrario que dice la Corte Constitucional de manera expresa en el dictamen constitucional. Esto tiene relación con lo que usted, con lo que usted define. Que si quieren nos ponemos la transitoria, me les lanzo en el 2017 y les vuelvo a ganar. Que me avisen nomás, que haré una firma, pero que después me anden llorando. ¿Ok? Con todo gusto. Bueno, ¿qué les voy a decir? Pues si estos sufren porque me presento y sufren porque no me presento. Lo que les puedo decir es que les vamos a derrotar nuevamente el 2017 con el apoyo de todo nuestro pueblo. Ahí se está declarando, pues. Está hablando del 2017. En vista de que le hemos desnudado su rampa, ahora ya está utilizando este lenguaje de la amenaza. Como amenaza también a todos los ciudadanos que van a estar en la asamblea rodeando. Ya dijo que van igualmente a sufrir las consecuencias. Claro, porque él cree que toda la población lamentablemente y de perdón la expresión, somos tontos. Y que no entendemos qué es lo que pretende hacer. Pero sí él mismo tiene los argumentos y señala. Y luego voy con lo que usted decía y complementa con esta otra trampa que señala de la muerte cruzada. Que está esta institución que fue introducida en la Constitución en 2008 y que da la posibilidad que dentro de los primeros tres años el presidente o la asamblea por las causales previstas en la Constitución puedan disolver y entrar a nuevas elecciones. Pero aquí el presidente nos tiene una amenaza que no es fundada. Y que no debe... Ah, el próximo presidente va a declarar la disolución. Primero es un títere. Con lo cual el nuevo presidente va a declarar el momento en que la oposición se porte mal porque esos son los términos y va a declarar. Pero se olvida que la Corte Constitucional así mismo emitió una resolución en que señalando que en estos casos de muerte cruzada no se va a entender para efectos de la elección un nuevo periodo sino que va a constituir el restante que falta para concluir ese periodo. Es decir, no se trata de un nuevo proceso constitucional sino que es el mismo y que lo único que hacen las nuevas autoridades que son electas es cumplir el periodo restante para que fueron elegidos las primeras. Eso significa a su vez que estas mismas este periodo se regiría por las reglas electorales con los cuales fueron electos los candidatos del año 2017. Por consiguiente si habrían una muerte cruzada en el 2018-2019 las reglas que sirvieron para la elección del 2017 deben ser aplicadas también para el 2019, 2020, 2021, etc. porque no se cuenta como un nuevo periodo constitucional. Es decir, no podemos utilizar la resolución de la Corte Constitucional del 2010 solo para efectos de lo que él señala y no para los efectos negativos. Claro, esto en el campo del derecho, Gonzalo porque ya sabemos hizo su declaración que dijo la Asamblea puede hacer lo que quiera ampliar, disminuir tratar esta enmienda porque además ahí tenemos los otros juicios de forma ni siquiera esto fue parte del primer debate ni tampoco fue incluido en el segundo debate y tampoco fue discutido en primera en primer debate. Permítame la periodista autora de la crónica ¿qué le inspiró otorgarle esta esta figura de ilusionista prácticamente de de carpa, no? Ilusionista ¿le puede poner usted en el salón máximo del Departamento de Estado de los Estados Unidos o de otra nación europea? O de otra nación europea por sus actos los conoceréis diría yo cambiándole un poco lo que acostumbra decir nuestra gente el tema el tema es que el mandatario no obstante María Belén ha logrado posicionar como usted mismo menciona en el en la crónica ha logrado posicionar ¿no? el hecho de que él no tiene ningún interés en presentarse o beneficiarse el año dos mil diecisiete de esta denominada transitoria si tuviera efecto su petición no pudiera ser candidato en los comicios que vienen tampoco cuarenta y un asambleístas treinta y cinco de su movimiento y seis de oposición no es un anuncio inocente precisamente dice usted si dejemos dejemos entonces que ahora sí nos haga la fineza de explicarnos como se le ocurrió al periodista graficar de esta manera con tanta con tanto ingenio pero con tanta verdad y atribuyendo a los verdaderos actores lo que el señor presidente se ha aprovechado para ganar esta nueva contienda engañando a la gente que seguramente lo elegirá el diecisiete presidente de la república ¿dónde está el engaño? ¿dónde está la trampa? ¿dónde está la mentira? la falacia tenga la bondad qué honor tenerlo acá como siempre María Belén Arroyo de Vistazo gracias Gonzalo buenos días y buenos días amables panelistas que nos acompañan y a su audiencia que le escucha todos los días muchas gracias por escucharnos bueno le agradezco nuevamente que nos haya invitado para hablar de este de este tema debo decirle que en realidad hubo una reflexión profunda y un ejercicio de pensar con una mirada retrospectiva y de analizar estos nueve años que por estos días se está cumpliendo de la irrupción de la figura de Rafael Correa en el escenario político ecuatoriano y un poco parte la idea yo no creo en las casualidades pero la idea parte de esta constatación de que desde el inicio de su proyecto político Rafael Correa llega al poder recordemos a mediados de enero del año 2007 llega sin representantes de su organización política de su movimiento político al congreso porque ya tenía una estrategia pensada y esta estrategia era cambiar la institucionalidad vigente entonces articular aquellos clamores que hablaban por la necesidad de llamar a una asamblea constituyente refundar en la semántica predominante en ese entonces con las palabras que se decía debemos refundar la patria por la institucionalidad y todo todo aquello que movía a las masas en la época y aprovechando esa ola vamos a decir en términos coloquiales se replanteó la institucionalidad y hábilmente él ha podido y él ha sabido mover armar un nuevo tinglado institucional que resulte funcional a los intereses de su organización política en este sentido este hecho yo lo leí en el contexto de una nueva jugada y de alguna forma yo decía me pregunté muchas veces si es que él es un alquimista porque ha convertido el plomo en oro pero en realidad mi conclusión es que realmente es que nos ha venido diciendo su gobierno que el plomo está convertido en oro pero es lo que nos tiene o lo que al país le ha tenido encantado con su discurso amplificado por diversos canales esta jugada yo la advierto como una continuidad de estas estrategias sostenidas para cambiar el orden de cosas para cambiar la regla de juego aún en vísperas del partido para referirme en términos deportivos que está tan de moda y yo había consultado a un investigador que entiendo que es de origen argentino y que es definido entre los académicos de la región como el investigador más el profundo conocedor de los temas de reelección democracia es un investigador Mario Cerrafero yo trataba de entender en el contexto de la región cómo se han dado los procesos de reelección con qué niveles de reflexión en cuanto a los países a los electores y le pedía un panorama si ustedes revisan en la revista está en la página 32 pero hay una frase que a mí me parece muy interesante que él la menciona y él nos dice que es una constante en América Latina la violación de las reglas o el intento de modificación más allá del resultado que tengamos en Ecuador escenario que explicó el doctor guarderas que me parece viable en tanto acaba de explicar que podría haber una determinación de que la corte constitucional ponga fin a este intento de pasar la transitoria más allá del desenlace de los hechos la realidad pura y dura nos dice que las normas de juego se están cambiando hasta este momento no sabemos del desenlace podemos anticipar escenarios lo que sí sabemos es la intención oficial de vendernos un discurso de que el presidente en un acto de renunciamiento político está diciendo yo ya no quiero estar yo por esta transitoria pero es sólo este hecho de seguir cambiando las reglas del juego en este momento y de seguirlo haciendo quizá hasta articular los tiempos para las elecciones del 2007 lo que nos hace estar frente a un ilusionista que nos tiene convencidos de que su jugada es lo que la patria necesita esa es su verdadera su habilidad esa es la característica que le convierte en un encantador de más sí a ver yo ya había puesto habilidad ilusionista a unos encanta con su anuncio de renunciamiento y a otros de espanta con sus fantasmas aquí usted habló del tema de la muerte cruzada que es un discurso para decir o el legislativo es sumiso a mis intereses o nos vamos todos a la casa de alguna manera esa es la amenaza sí pero usted también agrega y esto me parece muy importante que la renovación legislativa también es parte del combo ya bueno yo entendemos que este debate que nos dice que los señores legisladores que los señores asambleístas seamos exactos que van a analizar este tema ellos sí reflexionaron desde un año atrás en la bancada Alianza País y si no estoy mal yo le entrevisté a ella y ella me reconoció que así fue Jimena Ponce puso el debate en la bancada desde hace un año atrás y dijo bueno nosotros señores que ya estamos dos periodos nosotros además estamos viabilizando entonces ella me dijo es un acto de estrategia más que de ética política porque estamos viabilizando entonces nosotros nos abstenemos pero la idea que ella planteó en la bancada no necesariamente fue bien vista por todo su bloque no tuvo o no fue recibida digamos por todos había tendencias entonces yo parto de que esta idea siempre no siempre desde hace un año estuvo presente en la bancada de Alianza País pero ahora es rescatada como estrategia desde el oficialismo para decir bueno nosotros dos años dos periodos en el cargo nos vamos a abstener de postular y a partir de ese análisis o de esta de esta definición yo empecé a reflexionar cuál era la el grado de legitimidad del escenario legislativo para tratar este tema y esta reflexión si nos hizo buscar una 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 afirmación en el año 2013 corríjame asambleísta en mayo llegaron ustedes 137 personas meses más tarde ya no eran los mismos que llegaron porque un paquete de personas se fue a candidatizarse a alcalde de tal a prefecto ya pero por A o B nosotros llegamos a contabilizar que hay 18 personas que ya no son las que llegaron en el 2013 algunos se han ido a cargos en el ejecutivo a asumir un ministerio por aquí un cargo por allá un encargo de trabajar en el movimiento político y eso sí nos ha hecho pensar en cuál es el nivel de legitimidad de este legislativo para tratar si bien no es un número grande pero sí representa más del 10% corríjame si estoy más del sistema dejamos entonces es más del 10% de este legislativo que no es aquel que llegó elegido por el ecuatoriano que votó y dijo yo a mí me gusta la figura del señor hay un señor futbolista hurtado sí que dejó de celo para ser candidato entonces digamos que yo voté por él porque me gusta y porque me identifico con el señor con lo que él representa yo no sé cuál es el nombre del alterno pero ahora estar actuando a él como principalizado esta es una reflexión complementaria para que la sociedad si se plantee cuál es la gracia de que yo le doy el voto para que actúe en mi nombre por mi designación después de él va porque le gusta otro cargo pero ese nuevo congreso es el que va ese nuevo parlamento asamblea en los términos que se plantea con la semántica de la revolución ciudadana el que va a resolver un tema tan crucial que tiene que ver con la reelección indefinida figura que yo entiendo es inédita en esta reelección presidencial indefinida tiene consistencia la la previsión que o el vaticinio que formula este politólogo que nos visita últimamente el doctor Javier Javier no es Gabriel Hidalgo él dice que más bien el correísmo como ciclo político está por terminarse en qué sustenta de alguna manera ese pensamiento porque está contradiciendo lo que estamos aquí aludiendo con Santiago y con su merced yo también pude conversar con el con el politólogo que entiendo es profesor en Flaxo yo le le entiendo que como ciclo como la era que hemos vivido estos nueve años como la conocemos puede llegar a un momento tan grande de inflexión que se que cierra este ciclo y sin embargo abra un nuevo ciclo a la luz de dos hechos a la luz de que si Rafael Correa en el escenario de que Rafael Correa se abstenga de presentarse a las elecciones dos mil siete en virtud de la vigencia de la transitoria y viene la figura X y el binomio XY vamos a ponerle preliminarmente las vamos a reemplazar X por Moreno y por Glass el punto de confrontación el punto crítico viene a ser justamente el tema el nodo legislativo la asamblea donde vamos a tener a representantes de una facción de alianza país vamos a decir de Lenín Moreno estamos jugando con escenarios no son los nombres pero estamos lanzando cartas vamos a tener representantes de las distintas alas del oficialismo que están jugando a la continuidad del movimiento político y para ello se requiere una renovación de cuadros legislativos en eso se inserta justamente el renunciamiento de los asambleístas de los de los 41 que yo llegué a contar 35 son oficialistas solo 6 son de la oposición y entonces vamos a tener unos nuevos nombres en el en el en el parlamento actuando a favor del proyecto político y en ese sentido si se abre un nuevo ciclo para el correísmo y se abre un paréntesis entendemos nosotros lo vislumbramos así de un correísmo sin correa por el periodo que viene con el factor de que tenemos una crisis económica que puede hacer complicado el manejo o sea se prevé que así va a ser el siguiente el siguiente periodo entonces yo más bien no le encuentro contradicción encuentro una cierta lógica pero recordemos solo estamos lanzando escenarios estamos tratando de explicar este momento estamos tratando de vislumbrar lo que se viene y pero el péndulo lo va a marcar el fenómeno económico que viene ahora sí con una agresividad en contra del país terrible ayer por ejemplo se aprueba una proforma presupuestaria un diseño de gasto del estado con más de 6 mil millones de déficit y con presupuestos que no se van a cumplir jamás porque va a haber inercia en actividad económica y en un ambiente de inercia en la actividad económica no van a tener impuestos no van a obtener valores agregados hay una suerte muy complicada de desgracia nacional de infelicidad nacional que nos va a cubrir a todos negativamente obviamente negativamente y el presidente siempre en sus análisis como que no toma en cuenta el aspecto económico es decir los capítulos por mirarse en la trayectoria económica del país jamás los menciona o lo detiene a Correa él solamente actúa por capricho o si se da como economista cuenta de que vienen cosas muy difíciles pero él nos entretiene siempre en el ámbito político jurídico y social pero nos tiene discutiendo nos tiene entretenidos es lo que ves que le viene la grande y entonces esto que acaba de decir ayer no la gente es que hay que repetirle vean señoras vean señores lo que dice el presidente en quien confía el presidente que se atreve a mencionar esto que si quieren nos ponemos la transitoria me les lanzo el 2017 y les vuelvo a ganar que me avisen nomás que reúnan firma pero que después no anden llorando ok con todo gusto bueno que les voy a decir si estos sufren porque me presento y sufren porque no me presento la cuestión es seguir sufriendo son devotos del buen sufrir que puedo decir que puedo hacer lo que les puedo decir es que les vamos a derrotar nuevamente el 2017 con el apoyo ¿usted cómo ve la cosa? Muchísimas gracias Gonzalo saludo a María Belén Arroyo que tuvo la gentileza de mencionar una opinión mía en el artículo de Vistazo saludo a Santiago Barderas que mencionó el artículo 106 de la Constitución no es un anuncio inocente y no lo es y voy a explicar es un párrafo que arranca digamos y voy a explicar por qué no tiene nada de inocente el artículo 106 de la Constitución inciso tercero dice que lo resuelto en consulta popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento y el pueblo resolvió el domingo 28 de septiembre lo que usted tiene en sus manos aquello de que el presidente dura cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto una vez todo esto empezó y aquí va la explicación Gonzalo todo esto empezó el té tinglado empezó en una sabatina el sábado 24 de mayo del 2014 el presidente de la república exhortó a su bloque legislativo que impulse la reelección indefinida palabras textuales de él a pesar de que luego dicen que en ningún sitio dice indefinida increíble ¿no? indefinida es algo que no tiene fin y la reelección permanente es indefinida ahí empezó el tema y claro fue el movimiento de esa país que luego fue incorporando en esa petición a la corte constitucional de una serie de enmiendas que ya han sido revisadas en gran medida por Santiago Guarderas dentro de ese proceso dentro de ese proceso es evidente que lo que tenía que hacerse es decían socializar y resulta que en esa mal llamada socialización y soy testigo de cargo pues yo estuve o me alterno en todas las catorce comisiones que asistimos a diferentes ciudades del país empezando en Montecristo y luego en la católica de Guayaquil luego en Ibarra donde fue Guillermo Lazo por pedido mío en Cuenca también fue Guillermo Lazo dos veces hablaron Gonzalo 126 personas muy respetables casi todas en contra de nosotros y a favor de de las enmiendas pero 126 personas ¿dónde está el resto de los 11 millones y medio de ecuatorianos que estamos empadronados? primera cosa segunda ese día 24 de mayo del 2014 cuando el presidente habló de la reelección indefinida yo me dije a mí mismo y le dije a mi bloque que contradició más flagrante el gobierno está impulsando la no reelección indefinida de los rectores de las universidades inclusive las universidades privadas con dinero privado el gobierno ha logrado que no haya reelección indefinida de los rectores sin embargo para él pidió la reelección indefinida tercero ya lo dijeron no se socializó la famosa transitoria y por eso digo que a María Belén Arroyo que no es inocente porque uno no se socializó dos no se discutió en primer debate que es parte consustancial de acuerdo al reglamento orgánico de la función legislativa y tres esta transitoria puede ser negada por la corte constitucional pues una corte constitucional que resolvió que no se pueden cambiar los textos de las enmiendas lo dijo Antonio Gaglario y usted leyó hace poco nomás aquí la bancada de Lanza País estará impedida de modificar los textos en alusión a ciertas afirmaciones de asambleístas oficialistas sobre la posibilidad de reformar los textos no se puede actuar a espaldas del pueblo este gobierno y yo soy parte de esa comisión de enmiendas Gonzalo está a punto de cometer el segundo entre otros el segundo grave error de estos nueve años el primero fue gastarse toda la plata el primero fue ahorrar en época de vacas gordas para cuando venga la época de vacas placas endeudarnos al país casi casi al límite de lo que establece la constitución 34 mil millones de dólares haberse gastado más que la proforma claro haberse gastado 237 mil millones de dólares lo que no han recibido regímenes pasados en 38 años ese fue el primer gran error y hablar de los fonditos y por aquí y por acá el segundo estará y se va a dar y le paso el dato se va a dar el 3 y 4 de diciembre el 3 jueves el 4 viernes en plenas fiestas de Quito se van a aprobar las enmiendas ese segundo error va a pasar factura porque no se puede actuar de espaldas al pueblo en derecho las cosas se deshacen como se hacen el pueblo ecuatoriano es el que resolvió la constitución yo he dicho muchas veces esto es mentira que Montecristi aprobó la constitución Montecristi propuso el texto quien aprobó fue el pueblo resulta que este gobierno ha hecho 3 consultas populares Gonzalo en el 2007 en el 2008 y en el 2011 en el 2011 nos preguntó sobre la vida de los gallos la vida de los toros y la existencia o no de casinos esto último bien pudieron haber emitido un decreto ejecutivo y se anulaban los juegos de azar yo me pregunto como analogía que pasaría si todos los legisladores de oposición y el oficialismo nos ponemos de acuerdo y resucitamos a los casinos sabe lo que nos dijera la corte constitucional oigan mis chullas eso no pueden hacer porque el artículo 106 de la constitución dice que lo resuelto en consulta a populares de obligatorio inmediato cumplimiento por tanto ustedes no podrían resucitar a los casinos aunque cuando todos estén de acuerdo tienen que preguntarle al pueblo porque del pueblo emana la democracia esto de hacer por eso digo que no es inocente esa transitoria hay un periódico cuyo nombre no lo voy a decir que tituló anteayer lo siguiente decía la transitoria impedirá que el presidente Correa y 38 asambleístas sean reelectos mentira no es la transitoria la que impide que sea candidato el presidente Correa no es la transitoria la que impide que sean los 38 la constitución pues la constitución vigente es más Gonzalo y permítame utilizar su nombre con todo respeto Gonzalo Rosero podría ser candidato a la presidencia si le parece yo podría ser candidato Santiago María Belén todos los ecuatorianos podríamos ser candidatos a la presidencia menos uno solo hay un ecuatoriano que está impedido de ser candidato a la presidencia de la república que se llama Rafael Vicente Correa Delgado de acuerdo a la constitución vigente la de las 300 años la del canto a la vida y hoy resulta que la quieren cambiar como que la constitución fuese un plan de gobierno y la constitución no es un plan de gobierno que se puede cambiar de acuerdo a lo que al gobierno le conviene y eso está bien es el plan de gobierno y ahí explicándole la opinión pública por supuesto pero la constitución es el contrato social de todos los ecuatorianos de tal manera que aquella aquella transitoria no tiene visos de legitimidad primero segundo no tiene visos de legitimidad actuar de espaldas del pueblo tenerlo como observador ole hacerle ole al pueblo ecuatoriano cuando el 82% de ecuatorianos y el gobierno sabe leer encuestas dice que queremos ser consultados sobre temas tan trascendentales como por ejemplo definir a la comunicación como servicio público como que fuese agua potable luz eléctrica o alcantarillado ¿para qué lo hacen? para controlar a la comunicación más allá de la inconsulta e inconstitucional ley de comunicación que si Ripley vuelve a resucitar se vuelve a morir porque en el Ecuador ya no se sanciona por lo que se publica sino por lo que no se publica increíble pero cierto y resulta que hoy quieren constitucionalizar aquello que estableció la inconstitucional ley de comunicación frente a ello y no es publicidad la que quiero hacer Gonzalo pero Guillermo Lazo propuso anteayer que en el evento de ser elegido presidente de la república llamará antes del 30 de junio del 2017 a una consulta popular para reversar para preguntarle al pueblo a través de consultas si está de acuerdo con estas enmiendas si está de acuerdo en la relación indefinida que según Mujica que no es de mi línea política es monárquica o está de acuerdo con la alternancia en el poder el propio presidente Correa estuvo de acuerdo con que es un absurdo la relación indefinida pues la democracia implica alternancia lo dijo en noviembre del 2007 ahora bien cierto es que un ser humano puede cambiar de opinión pero tiene que preguntarle al pueblo y no pueden hacerlo en conveniencia de un movimiento político o de una persona por más respetable que sea lo tercero que es clave decirlo más allá de la alternancia en el poder no podemos aceptar los ecuatorianos que se elegirte de acuerdo a cómo conviene a alguien no es posible que por ahí digan vamos a pasar una transitoria a un elemento de que la transitoria fuese aprobada por la corte constitucional aún en ese evento quedaría plasmada ya la relación indefinida pues en el país lo cual es un absurdo quedaría plasmada y no solamente eso pasarían de agache las tremendas otras reformas a la constitución como volarle a la contraloría la capacidad de hacer análisis de gestión yo logré que el contralor general del estado el gonzalo y le ruego ve esta partecita que vaya a la comisión sabe lo que dijo el contralor textualmente que sería un retroceso de 40 años en la revisión de las instituciones públicas de los funcionarios públicos y sobre todo del dinero público y él dijo textualmente que sin la capacidad de hacer análisis de gestión se convertiría él sí en un lector de cheques le llegó un cheque 30 millones a caray no sabe si hubo proceso licitatorio como fue la compra o el gasto aquel al que estoy haciendo referencia y el contralor manifestó que sin esa capacidad de hacer análisis de gestión no se hubiera podido sancionar a un alcalde me parece que de Robamba que está preso no se hubiese podido sancionar a los algunos que hicieron pisastrerías por así decirlo en el hospital y otros casos en lo de la comunicación y otro la constitución dice claramente aquella que aprobó el pueblo por dios respeten al pueblo dice que cuando hay regresión a los derechos tiene que hacerse a través de consulta y claro que la hay están quitando el derecho a los consejos provinciales y a los municipios de hacer consultas populares del tema que a bien quisiera hacer esa jurisdicción seccional en definitiva me parece que estamos jugando con fuego esto va a pasar factura va a pasar factura porque el pueblo no está contento con que así se aprueben reformas profundas a la constitución restricción de derechos soslayar otras enmiendas que son absolutamente nefastas para la democracia contradictorias entre sí yo le puedo asegurar Gonzalo y opinión pública que dentro del oficialismo no todos están de acuerdo con esto por eso dijeron que van a llevar inclusive a los alternos a votar ayer no votaron muchísimos por la reforma presupuestaria y yo expuse ayer en la reforma presupuestaria apenas se aprobó con 83 digo de esos 100 que siempre con los aliados María Belén Arroyo hizo mención al tema de los números y de los asambleístas permítame decirles algo y aquí está un abogado usted también se ha salido le ha puesto a fuga no no yo salía a una entrevista entre Amazonas que me hacía Ana María Cañizares de ese momento y tenía que atender a la prensa yo soy muy respetuoso de la prensa por eso es que ese ratito no estuve en la votación pero estuve en el pasillo dando entrevistas a Tele Amazonas en el año 2012 en febrero hicieron cambios a la constitución incorporando inconstitucionalmente a través de un veto presidencial el sistema de Hunt que fue resucitado que había sido declarado inconstitucional pero como lo hicieron en febrero del 2012 y la constitución dice que no pueden hacerse cambios en temas electorales sino un año antes fácil movieron las elecciones de enero del 2013 a febrero del 2013 es como que Gonzalo Rosero va manejando su carro sube a un pente y se topa con que hay un letrero que dice prohibido estacionar aquí Gonzalo Rosero Orondo se baja mueve el letrero unas dos cuadras más abajo y se parquea eso hicieron eso hicieron modificaron el sistema de Hunt sin el sistema de Hunt mi querido Gonzalo no tuviesen dos tensos para modificar la constitución les doy un ejemplo rápido en Azoay con el 57% de votos tienen el 100% de asambleístas es decir que hay un 43% de Azoay que no tienen representatividad en la asamblea increíble en Quito con el 43% tienen el 75% de asambleístas a nivel nacional con el 53% de votos tienen el 75% de asambleístas esto es bárbaro hoy nos hablan de que cuando le pasa la factura al pueblo ecuatoriano cuando podría ser Santiago tenga la gentileza mire Gonzalo vale la pena simplemente un comentario el día viernes anterior en Nueva Loja Correa decía no quiero pasar a la historia como el ambicioso que quiso perpetuarse en el poder fíjese ahora las declaraciones que usted las ha repetido dos veces la va a pasar este mismo 26 de noviembre porque vamos a salir a las calles para impedir que se cometa este atropello en contra de la constitución en contra de nuestros derechos Gonzalo no eh eh Patricio lo ha señalado muy bien no se trata tan solo de la reelección hay otros temas que son gravísimos el derecho a la comunicación fíjese usted le sancionan ayer a Francisco Endara ya le notificaron con la sentencia porque ha tratado de interrumpir un servicio público ya vean los alcances que nos quieren poner exactamente por el tema de aplaudir en Ecuador TV pero le ponen por interrumpir un servicio público vean los alcances que están que esto la significación que pretende el tema de las fuerzas armadas que es muy grave el hecho de restringirnos las consultas populares es decir es un tema que nos tienen entretenidos con la reelección y que no va al alcance de todas las reformas constitucionales que realmente van a cambiar al país porque lo único que buscan es concentrar el poder y generar un mayor hiperpresidencialismo este es un tema muy grave el tema de la contraloría Gonzalo eso es terrible no es como que el contralor polis yo le digo la plena no solamente que es inocente el señor contralor no lo que él les dice a gritos desde hace rato es quíteme esta presión que tengo yo con las exigencias de mis facultades constitucionales para proseguir este fiscalizándoles controlándoles quíteme por favor y claro le hacen caso y entonces le quitan prácticamente todas las herramientas hasta para monitorear todo lo que han hecho ya no van a poder porque justamente miren lo que cita María Belén Arroyo del contralor es extremadamente claro cuando dice que el control moderno y eficaz de los recursos públicos no se limita a determinar cuánto se gastó y si el gasto está o no sustentado con documentos de soporte sino que se complementa examinando si las obras o servicios prestan los beneficios esperados establecidos por los propios administradores es lo que no quieren eso es lo que justamente están queriendo tapar y claro quieren que las emplades como el organismo que hace el control que es del ejecutivo lleve ese famoso control vean no nos va a sorprender Gonzalo como en qué estado de de putrefacción si me permiten y con este estamos ¿sabe qué dijo ayer el presidente Correa? en Venezuela le guste o no les guste existe democracia y un proyecto político que se ha cansado de ganar elecciones que hay por seguir los políticos demuéstrenlo este es lo que justamente contra esto es lo que mañana queremos evitar que el país vaya al camino que nos queda estamos llevando una exactamente nos está Cuba venezolalizando y queremos justamente evitar que vayamos a la situación no solamente política que está viviendo Cuba y Venezuela sino a la situación grave que usted la señalaba económica porque ahora tenemos una situación de despidos constantes acaban de despedir a gente no solamente del sector público en el sector privado los despidos son a diarios porque no se logra establecer mecanismos para superar esta grave crisis económica que además determinen que haya inseguridad y falta de empleo el mayor poder hace que los controles sean menores o que disminuyan desmejoren en calidad de 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 monitoreo de fiscalización entonces lo que nos dice es me dejan sin herramientas le dejan a la contraloría en pindingas palabra que me gusta repetir es muy ortodoxa pero le dejan sin ningún tipo de instrumentos para poder combatir la corrupción lo que se quiere combatir es la corrupción de los nueve años entonces la contraloría prácticamente quedaría sin oficio es lo que usted trata de reflejar en este aparte que hace con carlos poli contralor general del estado gracias gonzalo estoy super de acuerdo con el doctor guarderas en el tema de que nos hemos centrado en un solo debate reelección reelección indefinida hubo una percepción en el oficialismo de que esta palabra si causa escosor en la gente le preocupa a la gente compara con otros países compara con venezuela hubo un intento oficial de cambiar esta semántica y decirnos postulación postulación de nombre y cualquier otro apellido postulación indefinida yo entiendo claramente hicimos un ejercicio para ver como el país había manejado desde 1830 el tema de la reelección presidencial con estas figuras reelección pasando un periodo reelección pasando dos periodos prohibición de reelección reelección una sola vez figura adoptada en 2008 vigente este momento y reelección indefinida le pusimos entre signos de interrogación porque no sabemos entendemos que así es como va a venir la trasla la aprobación por lo cual entendemos que siendo el problema principal el meollo la joya de la corona de este paquete de enmiendas no es el único tema en última instancia este paquete llamémosle combo de enmienda y voy a citar a Henry Cucalón busca ampliar las facultades y atribuciones del gobierno y del poder político para consolidar un modelo estatista concentrador y autoritario en ese sentido el haber mayor poder es necesario tener menor control esa creo que es la reflexión final y creo que eso es lo que nosotros ciudadanos comunes silvestres debemos estar conscientes de que este pero queda más cómodo el señor contralor también claro sigue llamándose contralor pero ella no tiene y no carga con las responsabilidades incumplidas de tantos años ahora ella no tendría nadie la posibilidad en el futuro de decirle vea usted fue un pésimo contralor no controló por ponerlo así y él responderá es que con tales fechas me fueron podando las facultades que yo tenía para poder hacer una buena investigación de los regresos de los gastos de las compras públicas de los contratos los contratitos las comisiones las cosas las cosas que él podía por lo menos sumiar no tenía esa posibilidad ahora le dejan prácticamente sin nada y el hombre debe estar contento porque tampoco nos ha nos ha ofrecido pues no una secuencia de actos tan sacrificados con resultados y victorias tan hermosas que son un ejemplo para las futuras generaciones de cómo hay que cuidar los recursos del estado etcétera etcétera no es así no seamos hipócritas tenga la bondad perdone a usted le corresponde a su entrevista muchas gracias cuando se habló de que lo que intenta el oficialismo es la reelección indefinida nace como lo dije al inicio porque el presidente dijo textualmente reelección indefinida a mi bloque luego por ahí hablaron de que nadie es por una reforma a la constitución ya está electo que solo postulación perdóneme desde niños aprendimos que las cosas infinitas son aquellas que no tienen ni inicio ni final y las indefinidas son las que tienen inicio pero no final por lo que se llama indefinidas indefinidas que no tienen final por tanto no nos engañen con esas de esa forma semántica lo segundo algo que dijo María Belén ¿por qué se consolidó el tema de la reelección indefinida en todo este mal llamado proceso de socialización? ¿por qué? María Belén y opinión pública la pepa de las enmiendas está en la reelección indefinida porque ahí nació todo luego incorporaron otros temas es más yo les aseguro que si le dijesen al gobierno solamente pasen una de las 15 o porque ya quedaron 15 se van por la reelección indefinida pues evidente evidente más allá de temas graves como ya lo hemos dicho la comunicación social como servicio público el no poder hacer consultas populares seccionales el controlor que lo hemos hablado el tema de las fuerzas armadas en fin hay alguna como dicen nuestros amigos costeños hay un poco de cosas ahí bastante complicadas pero en el fondo ¿por qué no hace esto? y quiero hacer historia el 23F 23F prohibido olvidar 23F del año 2014 dos meses y medio antes de cuando el presidente pidió que su movimiento activara la reelección indefinida perdieron pues Gonzalo las elecciones perdieron las alcaldías nueve de las diez ciudades más grandes del país las perdieron perdieron Guayaquil nunca la tuvieron perdieron Quito perdieron Cuenca perdieron Portoviejo perdieron Manta perdieron Ibarra perdieron Loja perdieron Ambato y por ahí se me Loja ya dije la prefectura de Loja es un ex asambleista de Creo y cuando perdieron eso dijeron no pues esto no puede ser así por eso mandan lo de la consulta popular del régimen seccional interno por eso fueron dijeron vamos a la reelección indefinida porque es evidente que el mejor cuadro electoralmente hablando es el presidente Correa pero es que un país y aquí viene la parte conceptual Gonzalo un país no puede moverse en virtud de una persona no es posible que actuemos de esta manera para cambiar la constitución política del estado mire lo que dijo el propio presidente Correa es un gran daño que una persona sea tan indispensable que hay que cambiar la constitución para afectar las reglas del juego hay gente capaz y dicen increíble sabe lo que dijo Rolando Panchana que fue miembro de Montecristi y que además estuvo de gobernador una sola vez a la reelección no más perpetuidad en el poder auspiciada desde los partidos políticos si ahora nos quieren echar el muerto a los partidos políticos porque es la reelección indefinida que dijo Mujica la reelección indefinida es monárquica que dijo Lula da Silva que ahí empiezan a hacer una pequeña dictadura que dijo Simón Bolívar que de ahí nacen la usurpación y la tiranía cuando una persona está en el poder tanto tiempo que dijo Zelaya lo trajeron al señor Zelaya con bombos y platillos y Zelaya le preguntaron inocentemente que piensa la consulta dijo no yo no estoy de acuerdo con la reelección indefinida creo en una consulta porque el pueblo tiene derecho a opinar frente a todo esto hoy sacan de la manga una transitoria hoy sacan de la manga que no que de pronto se van a la muerte cruzada es decir es que no se puede gobernar de acuerdo a lo a lo que ese día se calcula como posible el contrato social tiene que ser respetado y otra cosa que es gravísima tiene que respetar al pueblo el pueblo decidió que y le di el documento donde dice el artículo 144 donde dice que habrá reelección por una sola vez eso dijo el pueblo respétenlo el presidente suele decir todo el tiempo somos más muchísimos más llama a consulta llama a consulta y frente a esa petición nuestra de consulta le voy a comentar lo que pasó nosotros aun cuando no estamos de acuerdo con la corte constitucional no fuimos a pedir los los formularios y no fuimos a la al tema de la a la fifa ni a la ni a la no fuimos a la fifa y no fuimos al consejo provincial del guayas fuimos a la corte constitucional porque somos respetuosos la corte y el cne el consejo nacional electoral nos jugaron al tontódromo porque solo hay dos formas Gonzalo de que se haga una consulta popular la una por iniciativa del presidente y la otra por iniciativa ciudadana en ambos casos se necesita que alguien firme la solicitud a la corte de que califique la o las preguntas en el primer caso el presidente correa en mayo del 2011 firmó pues un documento a la corte diciendo el tema de la meter a la mano en la justicia de los toros gallos pero firmó un documento y fue a la corte y la corte calificó nosotros quisimos que también nos entreguen las hojas para que vaya a la corte y califiquen que le hubiera parecido a la opinión pública que la secretaria del presidente le hubiese negado la hoja no le hubiera entregado la hoja para que el presidente firme no le daba no presidente no le doy eso nos hicieron a nosotros no nos dieron las hojitas para que el millón de personas firmen y eso vaya a la corte y la corte diga si mis chuzas esto vale o no vale por eso es que nosotros decimos que el poder público en su conjunto nos jugaron al tontodromo con respecto a la consulta como ahora ya no hay consulta como estamos a días de que se aprueben las fiestas de Quito las enmiendas es que estamos proponiendo que esto sea revisado a través de una consulta popular Dios mediante en el 2017 es que no hay otro camino el refugio de la gente está en las urnas el refugio de la gente está en las calles no hay otra forma de protestar y frente a ello pero claro hay que hacerlo en paz sin violencia frente a ello el movimiento creo del cual yo soy su jefe del bloque legislativo va a argumentar en el debate que se dará el 3 y 4 de diciembre que este error tiene que ser alertado por lo menos porque no van a revesar mire dicen que van a llamar a los alternos yo puedo certificar que no hay acuerdo interno porque claro algunos piensan que deben haber nuevos cuadros otros dicen no queremos quedarnos y frente a ello no importa lo que diga la constitución increíble lo cambiamos no más pues movemos el ejército de prohibido parquear dos cuadras más abajo y parqueamos es que esta analogía es cierta de tal manera que frente a ello y aquí tenía anotado un temita que es importante no es que nosotros solo nos hemos fijado en la relación indefinida lo que pasa es que ese es el tema que más llama la atención yo exhorto les pido a ustedes un ejercicio crucen al frente de la avenida república y pregúntenle a cualquier ciudadano que pasa por la avenida república donde queda radio democracia pregúntenle usted fue consultado sobre el tema en el proceso de socialización la respuesta lacónica será no solo 126 personas dieron su opinión ¿cuántas escucharon? yo calculo el botecriste estuvieron 200 en Guayaquil en la católica 120 en Cuenca 100 en Loja 80 en fin sumemos 3000 personas soy generoso 6000 soy generoso 100000 soy generoso 200000 personas y el resto del millón de los 15 millones de ecuatorianos o los 11 millones y medio que tenemos derecho a opinar porque somos parte o constamos en el padrón electoral entonces no me vengan a decir que ha habido socialización porque eso es falso lo que ha habido es una reunión de esa comisión a la cual yo formé parte porque así lo decidió el oficialismo y ahí se resolvió escuchar a 126 personas y como decía mi mamá y pare de contar ¿qué le recomiendan los juristas? ¿qué le recomiendan los periodistas al pueblo ecuatoriano? en términos de que atiendan y enfoquen digamos las percepciones más significativas que Dios le ha dado en la cabeza en su sistema psicológico en su cerebro en su preocupación y cariño por el país que atienda qué aspectos y que no se deje arrastrar o por la poca voluntad que tienen de enterarse de estas cosas y por un un perdón un perdón que le que le otorgan al autor de todas estas cosas especialmente en la tienda de las palacias el autor fundamental el creativo el que dice y el que opina y el que miente y el que replantea las cosas y la gente le cree ¿qué le invita a usted Santiago desde el lado de la academia a que haga el pueblo ecuatoriano? a que justamente no se deje arrebatar sus derechos y libertades por ni por el caudillo ni por los sumisos hay que tener claro que uno el pueblo es el soberano el que tiene la legitimidad para establecer su destino no el caudillo ¿por qué no asume esa responsabilidad el pueblo ecuatoriano María Belén desde el lado nuestro de la comunicación ¿qué le dicen sus antenas? ya Gonzalito me parece quisiera cerrar con esta idea sí el ilusionista tiene tal nivel de habilidad que ha logrado que se eclipse esta reflexión entre el ciudadano común y silvestre no es conveniente la reelección indefinida refuerza las características personalistas y caudillistas el peor riesgo de una reelección indefinida es que el país se desplace desde un régimen democrático hacia uno de características autoritarias si bien el pueblo con su voto decide la continuidad del gobernante es cada vez más difícil que las elecciones sean competitivas equitativas y transparentes al reforzar el poder presidencial el espacio de la oposición se reduce pues se ve afectada la posibilidad de la alternancia consustancial al régimen democrático he citado textualmente palabras de Mario Serrafero investigador al que pude entrevistar el tema de fondo Gonzalo hay que pensar más allá de lo que el discurso del ilusionista posiciona en la sociedad muchas gracias gracias Mario Ayrlin gracias Santiago muchas gracias Patricio señoras y señores ya mismo volvemos y este si es un tema también interesante vamos a ver la asamblea aprobó la proforma presupuestaria dos mil dieciséis y y nosotros le vamos a pedir a usted y a su conciencia que examine la calidad del gasto que ha imperado en estos nueve años vamos a pedir